Bueno, se viene un día más mi nivel de ilichurrio, mi muje upano. Parece como si quisiera algo. Bueno, ya empezamos. Upano. Muy bien. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Upano. Esta palabra es muy difícil de explicar. Eche un vistazo directamente a la nota a continuación. Upano. La palabra anterior mencionada se descompone de la siguiente forma. Alto. Volar. Sufijo nominal. Puede significar insecto volador, pájaro, nube, caballero explorador o pequeño acompañante que un ilichur grande y alto ha lanzado por los aires. Como ve, es difícil de explicar. Vale, esto creo que ya se lo dimos. Y le di una nota. ¿Qué le di? No tengo ni idea de qué le di. A ver. Upano. Insecto volador, pájaro, nube, un caballero explorador que yo sepa. No tengo en el inventario. Pues sí. El único insecto volador que tengo es una mariposa. Yeye, mimi tomo. Mosimita. Mosimita. Así que era eso. Bien. Conseguí verificar otra palabra. Duodomu tomo dala. Duweidala. Mito nie. Mimito. Yacido mito. Beru ya. Tampoco lo sabe. Pero podemos preguntarle a alguien que conozca. Marque en el mapa la ubicación de su amigo. Vamos. Por supuesto. ¿Será ese que está ahí tranquilamente? No sé por qué. Creo que no. Efectivamente. Ese que está tan animado... Igual sí. Correcto. Odomu tomo. Kundala. Mosimita. Mimitomo. Mosimita. Tomo. Mosimita. Tomo manimi. Mi... Bueno, mimi. Mis disculpas. Hay un pequeño fallo en imiturnio. Que a veces... Yo ya voy abreviando. Mimimani ye. Plata yayaika. Plata ika odomu. Sido mi. Mi muje yeye. Mimita yeye. Beimon no entiende cómo. Pero parece que se llevan bien. Es una verdadera experta en los imiturs, hombre, por supuesto. Quiere ser amigo nuestro, pero necesita ayuda con algo. Tenemos que derrotar a unos enemigos difíciles de vencer para ellos. Ya marqué la ubicación exacta en el mapa. Vale. Perfecto. Dada valo. Valo. Veamos. Llego antes por aquí. Es que... Tampoco nos podemos poner... Es eso. Sirve de inspiración, pero... No es todo tal cual. ¿Y yo por qué voy con el equipo de campo? Bueno, en fin. Me doy cuenta ya cuando estoy terminando. Total. Total. Pues igual no era buena idea ir con el equipo de campo. instruments. Tapa, no. Tend defense. Estabilize. ¡Esto no es bueno! ¡Sí! Veamos, veamos. Hermosa franja de tiempo que transcurre desde después de comer a mediodía hasta la puesta de sol. Vale, vale. Sorbito de café. Definitivamente parece que va a ser muy interesante. Mira qué casualidad, que llegamos justo a la hora desde mediodía hasta la puesta. Un momentito, que ahora sí, vamos a hacer así. ¡Bueno! Una vez más, solo me deja un repollo. A ver. Mira, justo. El tiempo justo hasta la puesta de sol. Recompensa por aquí y hoy nos dan farola con borlas. Calles hermosas. No está mal la decoración que nos están dando con este evento, la verdad. Pues mañana ya terminamos con el evento Mimitomo. ¡Gracias! ¡Gracias!